Y quiero contar lo de la Zaira y lo de la no sé cuánto, que la guanda. Chicos, es todo mentira. No, lo vi, me mofleteaba, lo vi mofletearme. Rinaldi, ¿qué me va a dar? Tengo mucha información, pero antes necesito, para hablar, necesito el camarín. ¡Sí! ¡Qué entre hoy nueva pareja! ¡A la viejo, mire! Bueno, chicos, yo te dije ayer que quería cambiar mi columna, quería cambiarla, porque yo estoy harto de los sartenazos, pero bueno, a veces me tiento. El primer sartenazo del día de hoy es de Noticias del Mundo del Espectáculo. ¿Qué pasó? Porque Adrián Suárez en un par de semanas vuelve a filmar una película con Valeria Bertuccelli. Ah, es una pareja que tiene mucho éxito siempre. Claro, exactamente, ya habían hecho Un novio para mi mujer, ya habían filmado juntos. Bueno, esta vez lo van a hacer bajo la dirección de Juan Taratuto, un gran director, joven director, que está casada con Cecilia Doppaso, ¿no es cierto? Bueno, van a hacer la película Infelices. ¿De qué se trata la película Infelices? Suárez interpreta a un actor... Gente que no es feliz. Claro, interpreta a un actor recontra, recontra, reconocido. Ella, a una actriz menos conocida, pero que la mujer lo considera, ¿qué? Un bolú. Agustina me puso en el resumen, lo considera un tonto, pero en realidad la mujer lo considera que es un pelotudazo. Así de simple. Y ahí arroja otra vez la conquista de Adrián Suárez, que le va a todo este tipo de papeles, así. Y serán seis semanas de rodaje, así que le deseamos lo mejor. También va a participar Cristina Banegas, Mariana Velati, y Alan Zabá, que es amigo de Agustina. ¡Chartenazo número dos! Chicos, la China está en llama. Yo adoro la China Suárez. ¿Por qué está en llama? China te adoro. ¿Le pasó algo? ¿Está enojada? Porque no, porque se la pasa viajando a Brasil a ver al novio. Muy bien. Bueno, ¿qué nos enteramos? Mirá, ahí la vemos a la China Suárez. Y bueno, en el viaje tenía frío y se puso el tapadito. El aire acondicionado del avión. Lo fue a ver a Marlon Teseira y se sacó una foto con el perrito de Marlon. ¿La tenemos para ver? ¿Esa es la mochila o el perro? No, es el perro mochila. Ahí está, mirá, el perrito. El perrito es una raza bulldog francés llamado Bansai, se llama. Y ahí se sacó ella, que es bella, con el perrito que no es tan bonito. Pero bueno, lo quiere porque es del novio. Bueno, chicos, está en llamas. Parece que una amiga me contó que ella está re enganchada con él. Muy bien, está enamorada. Pero le dijo a la China China, hacete desear y decirle al pibe que viaje una vez. Porque ella viaja como tres, cuatro veces. China, te quiero y si vas tras tu amor, qué feliz que sea. Sartenazo número tres. Pero es un sartenazo número tres potenciado. No puedo con mi genio, señora. Porque le tengo que contar a Ariel la guerra de los Valls. Es terrible la guerra de los Valls. Están todos peleados con todo. Y ayer, ¿quién salió a hablar? La abuela de Federico Valls, Anita. Anita es la madre de Carmen Valvieri. Una mujer que ha estado en los medios porque cuando Carmen tenía su programa matinal, Anita que hacía la cocina, era tu competencia, Anita. Le mandamos un beso a Anita, la mamá de Carmen. Cuando Carmen tenía su programa, Anita hacía la comida. Es conocida porque hizo pantalla, hizo cama, todo eso. ¿Qué dijo del nieto? Como el nieto, como Federico Valls, se puso en contra de la madre que la criticó porque ella abandonó el show. La abuela le dijo, escuchen, es un mentiroso sinvergüenza. Así nomás. Lo parieron por el tuje. ¿Me estás cagando? Lo cagaron. Sí, claro, ponele. Bueno, está re... Pero eso dijo la abuela. Sí, dice que se lo... Bueno, sí, pero está en contra de su nieto porque el nieto habló mal de la hija. Es la abuela. Y bueno, está dolida. Dice, se quiere cruzar con el nieto en cámara. Dice, le voy a desmentir todo lo que diga porque es un mal hijo. No. Ayuda al padre cuando el padre la dejó en la ruina a mi hija. Claro, porque el cuento fue así. Federico criticó a la madre cuando la madre le dio todo. La madre lo ayuda a Federico porque no tiene un mago porque recién ahora está trabajando. Y el hijo que le dijo, mamá, ayudá a mi papá porque, viste, pero Santiago, viste que es acusado por ellos por haberle sacado todo el dinero. Lo dice Carmen Barbieri. Santiago, mirá que yo sé que tenés la carta de documento preparada. Yo no lo dije. Ya te lo dijo. Dice, hace un año que no me viene a ver, dice Anita, porque yo le dije una grosería. Y este ahora me va a escuchar. Bueno, están todos peleados. Bueno, ¿por qué están todos peleados? Federico Bal está enojado con la abuela. La abuela está enojada con el nieto. La hija de Santiago Bal, Julieta, está enojada con el padre porque dice que nunca le dio pelota, nunca la vio crecer, bueno, nada. Santiago está enojado con la hija porque dice que hizo una obra de teatro hablando mal de él. Y así, señora, ¿qué está haciendo Carmen mientras tanto? Carmen está divina, tomando sol y descansando en Dubái. Chicos, a tenazos el número cuatro que nos pone re contentos. ¿Por qué? Porque Eugenia Tobal, que es actriz y que también conduce pura química, ¿no es cierto? Se fue a Roma. Hace unos días ella tuiteó que no iba a estar en el programa. Y yo le dije, uy, ¿qué pasa? Y yo le dije, se va de viaje. Bueno, ¿a dónde se fue? Se fue con sus dos hermanos a Roma. Y entonces, ¿qué aprovechó para hacer el Papa? Algo, algo largamente soñado por ellos. Se quedó en la plaza y apareció el Papa. Viste que el Papa, los miércoles, aparece y mira, dice que hablaron un montón con el Papa, que lo abrazó y logró apoyarse ni a frente contra frente. Ella estaba emocionada, no paraba de llorar. Cuando volvió de la plaza, se la pasó llorando. Bueno, ¿para qué sirvió además esa foto y ese encuentro? Ella se convirtió en tapa del diario Los Servatores Romano, con el Papa en el día de hoy. Así que desde acá Eugenia hacía esa cosa espiritual que buscabas y ojalá que te ponga bien y que no sufras más. Te deseamos todo lo mejor, Eugenia Tovali. Y seguimos con Maradona. ¿Con Maradona? ¿Con Madonna? ¿Con quién? Con Maradona. ¿Ah, Eugenia? Ah, chicos. Viste que estos días te estoy contando que apareció una chica en la vida de Maradona que ella dijo el otro día. No pienso que se case con Rocío Oliva. ¿Por qué? Porque cuando ella conoció en un acto solidario a Maradona en Córdoba, según cuenta esta chica, que se llama Verónica Baira, que es cordobesa, le había dicho, no estoy enamorado de Rocío, no me voy a casar con Rocío. Pero me parece, Verónica Baira, que las cosas han cambiado porque está remetida. Rocío Oliva está probando el vestido con Morín Dinar. Pero bueno, Verónica Baira está teniendo una campaña, sí, es cordobesa, dice que ahora en marzo va a ir a Dubái y que si le invita a Diego, va a ir a ir. ¿Qué dijo ella? Me tocó el corazón, dijo. Ella se promociona... Está re protestida. Claro, ella promociona mucho su cola. Hace, canta también. Y porque le usan su cola y siempre las fotos son de cola, claro, exactamente. Chicos, y es el último, chicos, pero tengo más noticias del mundo del Espíritu y más sarténesos que van a quedar para más adelante. ¡Vamos, Víjole! ¡Qué montón tengo! ¡Qué montón tengo de experimentos!